Dios les bendiga, bienvenidos a un nuevo video, en este día estaré preparando unos ricos chocobananos espero me acompañen al final del video para que puedan ver como yo los preparé es algo muy fácil y rápido de preparar para el tiempo de calor y luego a nuestros niños les encanta el chocolate bueno espero me acompañen en este video, no olviden comentar acerca del video que les pareció que Dios les bendiga y acompáñenme a preparar estos ricos chocobananos aquí ya tengo los bananos, ya les puse el palito y los voy a meter al refri para que se puedan congelar ya los bananos con el palito ya los metí al congelador para que se congelen y para preparar nuestros chocobananos cuando los bananos estén ya congelados el chocolate ya está derretido perfectamente, esta es una buena opción de prepararlo si usted lo pone directamente al fuego se le va a quemar y no le va a servir el chocolate este es el chocolate que estaré utilizando para preparar los ricos chocobananos en estos momentos voy a ponerlos acá en esta ollita y déjenme les muestro como pueden ver aquí ya tengo la olla, lo estoy haciendo en baño maría porque así es una buena manera de preparar el chocolate para que no se nos vaya a quemar porque si se nos quema no nos va a servir, yo al principio lo ponía directamente al fuego o a la lumbre mi ollita entonces el chocolate se hacía como bolas y se quemaba entonces no servía de nada pero como pueden ver esta es una buena opción porque el chocolate se va deshaciendo poco a poco y pues les recomiendo de esta manera hacerlo para que así su chocolate no se le vaya a quemar y miren como pueden ver aquí ya va a empezar el chocolate a derretirse vamos a estarlo aquí moviendo muy bien para que se derrita el chocolate como pueden ver aquí ya tengo los mananos ya los saqué del congelador y en estos momentos vamos a empezar a ponerles el chocolate así de esta manera a bañarlos muy bien del chocolate aquí se me hizo más fácil hacerlo así con esta cuchara porque la otra no la verdad no me ayudaba mucho pero miren así de esta manera miren como queda el chocobanano bien bañado de chocolate vamos a escurrirlo y vamos a tratar de que se seque para ponerlo en el chocolate miren así de esta manera y lo vamos a ir poniendo así y ya luego vamos a ponerlos al congelador para que el chocolate se ponga duro y así haré con todos los bananos congelados de bañarlos bien de chocolate como me había sobrado el chocolate y tenía la cintilla congelada voy a agregar aquí los pedazos de la cintilla congelados para despediciar el chocolate bien así de esta manera yo sé que la cintilla pues no tenía los palitos pero para no desperdiciar el chocolate pues prefería así hacerlo de esta manera así para bañar la cintilla de chocolate también saben muy bien las chocos aquí son muy deliciosas también ¡Suscríbete! y miren como pueden ver los chocobananos ya quedaron listos están muy deliciosos miren que delicioso se ve y allá también atrás tengo la cintilla que también le agregué el chocolate como les dije para no desperdiciar el chocolate pues le agregué así el chocolate a la sandía miren como pueden ver así quedó no se ve tan bien pero pues para no desperdiciar el chocolate mejor pues las bañeras sandías del chocolate que me había sobrado de los chocobananos miren que delicioso quedó gracias por haber acompañado al final de este video que Dios me las bendiga gracias por haber acompañado al final de este video Gracias.